Buen día, mi nombre es Javier Reyes Juan, soy residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. El día de hoy vamos a hablar de estenosis pulmonar congénita. Empezando a hablar con un poco de historia sobre la evolución del manejo de los pacientes con estenosis pulmonar congénita, vamos a tener que en el año de 1973, Doyen intentó reparar una estenosis pulmonar en una paciente femenina de 20 años. De manera retrospectiva, se cree que esta paciente tenía una obstrucción infundibular. Algunos años más tarde, en diciembre de 1948, Seller realizó la primera pálvulotomía cerrada de manera transventricular utilizando instrumentos y siguiendo una técnica similar a la de Doyen. Ese mismo año, también Brock describía la pálvulotomía transventricular de tres pacientes más. Más adelante, vamos a tener que Block y Kiefer realizaron el mismo procedimiento en 19 pacientes, reportando 17 de ellos exitosos con únicamente el fallecimiento de dos pacientes. Ya para el año de 1953, Swan y sus colegas realizaron una corrección de la estenosis pulmonar de forma abierta. No fue hasta el año de 1982 que Kiefer y sus colegas reportaron la primera válvuloplastía percutánea con balón. Esto vino a dar un giro y un nuevo abordaje para dicha patología. En cuanto a la epidemiología, vamos a tener que la estenosis pulmonar constituye cerca del 8 al 10 por ciento de las enfermedades congénitas del corazón y va a ocurrir en cerca de uno por cada dos mil nacimientos vivos. Frecuentemente se va a asociar a otras malformaciones congénitas del corazón, como ser la tetralogía de Fallot, al igual que también se asocia a algunos síndromes como ser el síndrome de Nunan, síndrome de Williams y también a la roviola congénita. Afecta a ambos sexos por igual, aunque algunas series reportan que tiene leve predilección por el sexo femenino. También se ha visto que se asocia a factores genéticos, ambientales y dietéticos. En cuanto a la clasificación morfológica, vamos a encontrar que la estenosis pulmonar puede ser de origen valvular, la cual es la más frecuente, significando cerca del 80 al 90 por ciento de los casos, seguida de la estenosis subvalvular que representa más o menos el 5 por ciento de los casos y también tenemos la supravalvular, siendo cerca del 1 al 2 por ciento de los casos. También se han descrito estenosis de las ramas pulmonares que se pueden encontrar hasta el 5 por ciento de los casos. Cualquiera de estas va a llevar a una obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Inicialmente va a haber una sobrecarga de presión en el ventrículo derecho. El grado de este incremento de presión va a depender de la severidad de la estenosis. Esta sobrecarga de presión va a resultar en un aumento de la contractibilidad y dilatación del mismo, llevando a aumento del estrés en la pared y a una hipertrofia compensatoria. Este incremento que vamos a ver en la masa muscular inicialmente va a permitir que el ventrículo pueda mantener un gasto normal, sin embargo con el paso del tiempo va a disminuir la complianza del mismo que al final va a terminar en una disfunción sistólica y diastólica. La presentación clínica de los pacientes con estenosis valvular es variable, va a depender del grado y la severidad de la misma. Los pacientes con estenosis crítica se pueden presentar con síntomas como cianosis y disnea. La progresión de esa enfermedad los va a llevar a falla cardíaca e incluso la muerte. Aquellos pacientes con estenosis de leve a moderada usualmente se pueden presentar asintomáticos, son diagnosticados incidentalmente con la presencia de un soplo al momento de la ocultación. Los síntomas pueden ocurrir y son más frecuentes en aquellos pacientes con estenosis moderada severa a medida que su edad avanza. Estos síntomas pueden incluir disnea y fatiga asociados al ejercicio y en aquellos pacientes con estenosis severa, el ventrículo derecho va a ser incapaz de mantener el gasto cardíaco, llevando a los pacientes a tener dolor torácico y en algunas ocasiones muerte súbita. El mecanismo de esto es una disminución de la perfusión miocárdica en el marco de un ventrículo anormalmente hipertrófico, llevando a isquemia y al desarrollo de arritmias. Al examen físico se puede encontrar un soplo sistólico creciendo y decreciendo en el foco pulmonar que va a incrementar durante la inspiración. Este soplo usualmente termina a mitad de la sístole pero puede extenderse más a medida que aumente el grado de estenosis. También es común encontrar un chasquido de eyección pulmonar que va a disminuir durante la inspiración. Dentro de los estudios diagnósticos para los pacientes con estenosis pulmonar podemos evaluar un electrocardiograma. Este puede estar normal en los pacientes con estenosis leve o mostrar ligera desversión del eje a la derecha. En aquellos pacientes con estenosis de moderada severa va a existir una desversión del eje a la derecha como resultado de la hipertrofia ventricular derecha que se va a asociar a ondas R de amplitud elevada en la derivación B1 además de presentar ondas S profundas en las derivaciones izquierdas. En los pacientes con insuficiencia pulmonar asociada puede haber una prolongación del intervalo QRS debido a la sobrecarga de volumen y al agrandamiento que se va a mostrar en el ventrículo derecho. El ecocardiograma va a ser el estudio más ampliamente utilizado. Este va a permitir evaluar la localización de la obstrucción, la morfología de la válvula y el grado de estenosis. Además se puede obtener información sobre la obstrucción del tracto de salida, el anillo pulmonar, las arterias pulmonares y también el tamaño y la función del ventrículo derecho. La válvula pulmonar se va a evaluar mejor en el eje corto para external. La aplicación del Doppler también nos puede ayudar a estimar los gradientes de presión sistólica y así ayudar a clasificar el grado de estenosis. La evaluación de la hipertrofia se va a evaluar mejor en el eje largo para external y la dilatación del mismo se va a evaluar mejor en el eje de cuatro cámaras. En cuanto a la resonancia magnética, esta va a ser útil para estudiar la anatomía de la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Las arterias pulmonares y sus ramas que son particularmente difíciles de evaluar con el ecocardiograma, además también permite identificar la localización de la estenosis, definiéndola como supravalvular, valvular o subvalvular. Además también ayuda a valorar el tamaño y la función del ventrículo derecho, lo cual lo hace el estudio de elección para esta patología. Históricamente, el cateterismo cardíaco era el gold standard para el diagnóstico de la estenosis pulmonar, pero con el advenimiento de nuevas modalidades diagnósticas ya no es necesario para su diagnóstico. Este nos brinda algunos parámetros hemodinámicos que pueden ser útiles cuando hay dudas sobre la severidad de la estenosis. Dentro de ellos podemos evaluar el gradiente a través de la válvula pulmonar, la presión sistólica del ventrículo derecho y las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. En cuanto al manejo y el tratamiento, no existe un manejo médico estándar para los pacientes con estenosis pulmonar. En los pacientes que presentan síntomas de falla cardíaca derecha puede ser razonable el uso de diuréticos. Habitualmente los pacientes con estenosis pulmonar leve van a tener una historia natural benigna. Aquellos pacientes con gradientes menores a 25 mmHg en infancia casi nunca van a requerir una intervención y tienen una supervivencia muy similar a aquellos pacientes sin estenosis pulmonar. Los pacientes con gradientes de 35 a 49 mmHg van a tener un 20% de probabilidades de requerir algún tipo de intervención durante el seguimiento. Y la mayoría de pacientes con gradientes mayores a 50 mmHg van a requerir algún tipo de intervención. En cuanto a las indicaciones de intervención, vamos a tener que la meta del tratamiento va a ser aliviar la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y con ello se pretende disminuir la sobrecarga de presión del mismo. Por lo tanto, vamos a tener que dentro de las indicaciones para intervención se van a encontrar cualquier obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho o aquellos pacientes con gradientes mayores a 64 mmHg o bien una velocidad pico mayor a 4 ms deben ser reparadas. En los pacientes con gradientes menores a 64 mmHg se debe reparar cuando se presentan síntomas asociados a la estenosis pulmonar, cuando hay una disminución de la función del ventrículo derecho, en aquellos pacientes que desarrollan arritmias importantes y en los pacientes con chuntes de derecha a izquierda ya sea por defectos del septum interatrial o del septum interventricular. En cuanto a las opciones terapéuticas, desde su introducción en los años 80, la valvuloplastia percutánea ha reemplazado rápidamente al tratamiento quirúrgico. El procedimiento se va a considerar exitoso si el gradiente final es menor a 30 mmHg. En manos experimentadas, ésta posee un riesgo de muerte de 0.24% y un riesgo de complicaciones mayores del 0.35%. Posee una tasa de reestenosis del 8 al 10% a los dos años y en ausencia de hipoplasia anular severa o displasia severa, ésta se puede tratar repitiendo la valvuloplastia. Algunos factores de riesgo encontrados para la reestenosis es el uso de un balón pequeño o un gradiente mayor a 30 mmHg en el postprocedimiento. En el seguimiento a largo plazo, el porcentaje libre de reintervenciones es del 88 y 84% a los 5 y 10 años respectivamente. Cerca de un 40 a 90% de los pacientes van a presentar algún grado de insuficiencia pulmonar. Por otro lado, la corrección quirúrgica se va a reservar para pacientes en los cuales no es factible realizar una valvuloplastia percutánea, como ser aquellos pacientes con anillos pulmonares hipoplásicos o con válvulas severamente displásicas. Ésta va a poseer una supervivencia elevada, siendo cerca del 90 al 96% a los 25 años. Se ha observado que esa supervivencia va a ser mayor cuando la cirugía se realiza durante la infancia, disminuyendo a cerca de un 70% a los 25 años en los pacientes que son sometidos durante la edad adulta. Es común la presencia de insuficiencia pulmonar residual, sobre todo en los pacientes en los cuales se utilizó un parche transanular. Habitualmente no se requiere reintervención para esta insuficiencia pulmonar en la primera década. Dentro de las principales indicaciones de reintervención para los pacientes con insuficiencia pulmonar residual, vamos a tener aquellos pacientes con insuficiencia severa que se van a presentar sintomáticos. También esta otra se va a reservar para aquellos pacientes que están asintomáticos, siempre y cuando presenten ya sea disminución en la capacidad del ejercicio, dilatación progresiva del ventrículo derecho, disfunción sistólica progresiva del ventrículo derecho, insuficiencia tricuspidia progresiva y la presencia de arritmias ventriculares o atriales sostenidas. En estos pacientes va a ser necesario la valoración y la reintervención para estos problemas. Y esto fue todo por la sesión de hoy. Muchas gracias.